Buenos días, ¿cómo están? Esta es una presentación del webinar del Colegio Americano de Radiología realizado el día de ayer que habla sobre los hallazgos imaginológicos torácicos y las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología. Este webinar fue realizado por la doctora Ella Caceroni y le doy las gracias por haber recolectado esta información y de alguna manera yo se las voy a traducir para que estas recomendaciones que se están realizando en países más desarrollados puedan realizarse acá y se consideren y también si es que tú consideras que son apropiadas, llévalas a tu lugar de trabajo, presenta a las autoridades donde están. Es importante que estemos actualizados con esto y nada, sigamos con la presentación. Vamos a hablar sobre la presentación clínica del paciente, la transmisión, el test y diagnóstico del COVID-19 y las guías apropiadas para la imaginología que están recomendando, los hallazgos imaginológicos propiamente tal y las consideraciones emergentes. La presentación de estos pacientes es bastante inespecífica, partiendo porque tienen fiebre, tos y disnea. Eso no nos da mucha claridad acerca de qué puede tener el paciente en este momento, de que está infectado o no. Se dice que de 2 a 14 días después de la exposición los síntomas pueden aparecer. Entonces tenemos síntomas que son inespecíficos y además también la presentación clínica del paciente va a variar de acuerdo a su estado en el que esté, o sea, paciente inmunocomprometido, con patologías crónicas de base, pueden tener síntomas más graves que los mencionados. La transmisión de este virus es a través del contacto directo de persona a persona hasta dos metros. Cuando una persona infectada tose o estornuda también se producen gotas, ya, y estas gotas que son secreciones que vienen del tracto respiratorio pueden caer en la cara o la nariz de las personas cercanas, dando la posibilidad a ser inhaladas a los pulmones. Las superficies contaminadas, o que se consideran contaminadas, cuando son tocadas con la mano se pueden llevar a la cara y a la vez la cara tenemos la nariz y los ojos y podemos contaminarnos, así que por eso también se habla tanto de no llevarse las manos a la cara. El periodo de contagio se habla de que estos pacientes son más contagiosos cuando están asintomáticos. Cuando están asintomáticos no se considera que es como la vía primaria de contagio o más importante. Para el tesis y diagnóstico se toma una muestra con un isoponasal y un tubo de medio de transporte. Este tubo de medio de transporte se lleva a un laboratorio, en este caso aquí el ISP, y se hace la prueba PCR, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa. Esa es la prueba que se realiza hoy en día, ninguna otra. También está en desarrollo la toma de muestra de la punta del dedo como cuando uno toma la glicemia, pero eso es como un dato extra que les doy. Quiero recalcar que la PCR, según la CDC y el Colegio Americano de Radiología y la OMS, es el gol estándar, por así decirlo, hasta el día de hoy del diagnóstico del COVID-2019. La ACR recomienda lo siguiente. La tomografía computada no debe ser utilizada para el diagnóstico de primera línea de COVID-2019. La tomografía, la TC, voy a decir desde ordenada, debe ser usada de manera separada y reservada para pacientes hospitalizados, sintomáticos y con indicaciones específicas clínicas para una tomografía computada. ¿Ya? Se dice también que se debe aplicar claramente una desinfección apropiada del lugar luego de que este paciente fue ingresado al servicio de imagenología del equipo. ¿Ya? Se va a hacer un aseo terminal y además se recomienda ventilar la sala por una hora. Esto tiene un impacto bastante grande a lo que es la atención urgente de algunos casos, porque se atiende a un paciente que, por sospecha de COVID, no vamos a poder atender a un paciente que realmente, por ejemplo, viene por un accidente automovilístico, un baleado, por ejemplo, un apuñalado, etc. Se habla también de que, aquí dice, la facilita, también se habla de que podría existir la radiografía portátil. Eso en algunos casos en nuestro país no es viable. Algunos contamos solamente con radiografía y equipo fijo. También se le debería hacer un aseo terminal cada vez que se atiende un paciente y desinfectar el lugar completamente y dar ese tiempo de, como de, tiempo de descanso a la sala. ¿Ya? Dice también que los radiólogos deben familiarizarse con la apariencia de COVID-19. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver hallazgos incidentales, lo más que se le dicen hallazgos incidentales a un paciente que está sintomático, por ejemplo, que viene por sospecha, pero no, o viene por otra cosa, en realidad, o por otra infección. ¿Ya? Ahora, esto fue escrito el 22 de marzo de este año. Dice, Hasta que el test de COVID-19 esté más sabiable, algunas prácticas médicas requieren la tomografía computada para informar decisiones respecto a un paciente que tiene COVID-19. La ACR indica extremada precaución tomando este acercamiento. Una tomografía computada normal no significa que una persona no tiene una infección por COVID-19 y una tomografía normal no es específica para el diagnóstico de COVID-19. Una tomografía normal no debería disuadir al paciente de ser cuarentenado o proveído de otra indicación clínica o tratamiento. Entonces, tenemos que adaptarnos también a los recursos que tenemos de manera también local acá en Chile. No tenemos un servicio de salud como el que tiene Estados Unidos, donde quizás pueden darse el lujo de tomarle tomografía computada a todos los pacientes, lo cual también en algún momento puede también colapsar todo el servicio sanitario. Esto yo creo que pasó en España, esto es mi opinión, no tiene nada que ver con la presentación, yo creo que esto pasó en España. En España se fueron por el lado de tomarles exámenes de imaginología a todos los pacientes y tomar, y tomar, y repetir, y ver cómo van evolucionando, pero esto en definitiva, este acercamiento no es muy bueno porque los recursos no son ilimitados. Partiendo por los recursos de protección, los elementos de protección personal, en algunos casos, y en algunos centros, o algunos de ustedes, ni siquiera deben tener mascarilla en el 95 para trabajar, y esto es crítico porque no podemos tener personal de la salud trabajando y que esté contagiado. Porque recordemos que vamos a, si es que alguno de nosotros está contagiado, va a estar contagiado en 15 días más, y todas las personas que estuvieron trabajando contigo, que compartiste con ellas un lugar de trabajo. La ACR, ¿por qué recomienda solamente la toma de muestra del tracto respiratorio como única manera de diagnóstico? La ACR recomienda solamente la toma de muestra del tracto respiratorio como diagnóstico de COVID-19. La CDC nos recomienda los rayos para el diagnóstico de screening. El Colegio Americano de Radiología está de acuerdo con esto. Solo se recomienda el testeo viral específico, o sea, hacer la PCR, y los hallazgos en las radiografías y la tomografía computada no son específicos, y se superponen con otras infecciones como la influenza, HN1N1, SARS, MERS, y la neumonía común que tenemos hoy en día. Ya, es importante recalcar esto. También, existe también una lista de criterios apropiados que la ACR tiene, un catálogo de qué hacer en este caso. Entonces, también ellos declaran que en los pacientes con problemas respiratorios agudos, se declara que la TC no es usualmente apropiada para utilizarla, no es diagnóstica. Este es un tuit que, no lo tomo como algo muy oficial, pero es de la Sociedad de la Radiología de Emergencia, en donde dice que en el 11 de marzo, o sea, hace una semana y tanto atrás, no recomiendan la tomografía computada de rutina para el diagnóstico bajo sospecha o investigación de COVID-19. La tomografía computada de tórax debe ser restricta a pacientes que dan positivo y son sospechosos de complicaciones como un absceso o un empiema. También, el Colegio Americano de Radiología recomienda reagendar los cuidados no críticos, en general, de todas las unidades de imaginología, llamésemos mamografía, screening de cáncer pulmonar, tomografía computada no urgente, ecografía, rayo X de rutina, resonancia magnética y otros exámenes radiológicos no urgentes. Pero aquí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, podemos tener pacientes que sean, por ejemplo, pacientes oncológicos que requieran una radiografía para ver el avance del tratamiento o para ver si es que hay una recesión, por ejemplo, y ahí tenemos que tener cuidado, hay que tener mesura con eso y no todo es tan blanco o negro. Ahora vamos a hablar sobre los hallazgos típicos de las tomografías computadas de los pacientes con COVID-19. Más que nada, vamos a observar aquí los astéricos de la imagen que los pacientes presentan... Bueno, vamos a presentar al paciente primero. Este es un paciente con una PCR positiva de 52 años, el cual presenta consolidaciones bilaterales periféricas y multifocales. Vamos a ver que los asteriscos son las consolidaciones multifocales redondas bilaterales, ¿cierto? Y las opacificaciones en vidrio merilado son las flechas. Además se observa este patrón de crazy paving también que es más que nada el engrosamiento de las líneas septales interlobulares y las líneas intralobulares también visibles. Estos son hallazgos típicos de un paciente con COVID-19. Y antes también de esto acá, si se fijan en la presentación de la ACR, pusieron el screening de rutina de tomografía computada para el diagnóstico o exclusión de COVID-19 actualmente no es recomendado por la mayoría de organizaciones o la CDC. Otros hallazgos típicos que vamos a encontrar son nuevamente opacidades en vidrio merilado, periféricas, redondas, multifocales y bilaterales. Este es un paciente también que tiene 77 años y tiene una PCR positiva. Ahora vamos a partir con lo interesante. Los hallazgos típicos y también del COVID-19 y los hallazgos de otras patologías que comparten este patrón radiológico. Entonces, vamos a empezar. En estos cuatro pacientes se presentan consolidaciones periféricas, redondas y posteriores. Presentan un patrón similar. Claro, la gravedad, si te fijas, de la A a la D va cambiando la gravedad. Pero al final, ¿qué es lo que son? Son opacidades en vidrio merilado con consolidaciones y si te das cuenta, la A y la B son por COVID-19 y la C es por una neumonia es por una neumonia y la D es por una neumonia por influenza. Entonces, aquí dice que la neumonia y la influenza por neumonia pueden ser indistinguibles de un COVID-19 por CT. O sea, presentan patrones radiológicos similares. No es útil para hacer un diagnóstico diferencial la tomografía computada por sí sola hasta el momento. Aquí tenemos una tomografía computada indeterminada. O sea, tenemos, si te fijas, los patrones que están acá no son los mismos que acá. Acá tenemos consolidaciones, tenemos opacidad en vidrio merilado, posteriores. Acá tenemos algo más medial. ¿Ya? Acá se dice que tenemos consolidaciones en vidrio merilado parcheadas, con morfología no redonda y sin distribución específica. Acá si te das cuenta la distribución es más bien posterior, ¿cierto? Y acá el no. Acá es más bien más bien inespecífica la distribución. La, bueno, el paciente A y B son de un paciente con neumonia por COVID-19 y el paciente C y B se presume que es una una injuria de pulmón agudo por toxicidad de drogas. Entonces, comparten, en este caso, si me preguntas, también no es tan parecido el patrón radiológico. Ya. Pero sí existe una opacidad en vidrio merilado. También. Otro caso en donde tenemos una opacidad en vidrio merilado dispersada con morfología no redonda y sin distribución específica. Entonces, aquí tenemos otros patrones de vidrio merilado que también deberían ser considerados también como una T6 indeterminada. Acá tenemos otro paciente que ingresó al servicio de urgencia. fíjate, este paciente presenta una consolidación en el pulmón izquierdo. Acá en el pulmón izquierdo, ¿cierto? Y se ve la radiografía también. Esta que está más bien superior a esta consolidación. Este paciente te está positivo para COVID-19. Pero, si te fijas, las imágenes no son típicas de un paciente con COVID-19 como vimos en las diapositivas anteriores. Se determina entonces que puede ser un proceso infeccioso secundario que tiene el paciente anteriormente. Bueno, esto es el reporte estructurado para la tomografía computada. Aquí, bueno, aquí los radiólogos se ponen a decir cuáles son los pros y los contras sobre hacer un reporte estructurado de estas patologías. Y los pros es que pueden, por ejemplo, yo veo un pro que es muy bueno que es que la PCR inicial puede ser negativa porque sí, la PCR puede fallar. Pero pueden ser características típicas quizás de COVID-19. Como recién estamos estudiando este COVID-19, puede que hayan signos radiológicos que nos ayuden a diferenciar mejor en un futuro esto. que dice que los datos reportados pueden ser usados para futura enseñanza, investigación, mejoramiento de la calidad clínica o mejoramiento del manejo de estos pacientes en el futuro. También un pro es que puede ser un hallazgo incidental por COVID-19 pero como les digo no existen todavía hallazgos que sean de COVID-19 y aquí vamos con los contras de hacer un reporte estructurado. La verdadera sensibilidad y especificidad de la tomografía computada son desconocidas. Incluso pacientes con una tomografía normal o con características atípicas pueden tener COVID-19. los clínicos pueden tener el sentimiento o la o la sí pueden tener el sentimiento de tener un paciente con COVID-19 en un reporte y eso también limita las opciones para poder hacer el tratamiento. Los pacientes también pueden tener o pueden ser aprehensivos que en su reporte clínico diga COVID-19 o coronavirus pero bueno eso es otro tema. Bueno aquí cuál es el rol que podría tener la tomografía computada para la respuesta al tratamiento actualmente existen tres tratamientos como están siendo probados a los pacientes o en pruebas clínicas que nos desconocemos nosotros uno se llama Rendecevir y el otro es la cloroquina y la hidroixocloroquina y bueno se están haciendo muchas pruebas se está hablando también de que de que puede haber una vacuna aquí a fin de año eso hay que verlo solo quiero decir con esto que no existe recomendación de la ACER hasta el día de hoy para hacer el seguimiento a los pacientes que estén recibiendo tratamiento es algo que puede ser usado pero no es recomendado para todos los pacientes bueno con eso te dejo espero que te haya gustado la presentación espero haber sido un poco claro y que entiendas que en definitiva los hallazgos que presenta la tomografía computada no son sensibles y específicos aún para el COVID-19 y que la PCR es el gol estándar entrega esta información en tu unidad si puede hay miles de papers que están saliendo hoy día salió el paper en la sociedad de imaginología cardiotorácica americana que que habla sobre todo esto te invito a que a que den más información si puedes participa habla con con tu autoridad si puedes o con los doctores porque también son patologías nuevas de repente las personas hacen cosas creyendo que pueden obtener cierto resultado pero en definitiva si lo pensamos que puede cambiar si ya el paciente tiene una PCR positiva que cambio puede hacer una tomografía computada si el paciente está clínicamente estable mi opinión es que ninguna hasta el momento pero si tenemos un paciente que está clínicamente estable y las imágenes pueden ayudarnos a mejorar la condición del paciente claramente es una herramienta que debe ser utilizada con todas las precauciones debidas eso es todo espero que les haya gustado que les haya gustado